Uno se la pasa al otro, no es mucha ciencia. Se les escapa la chimbomba. Griezmann. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. Impresionante lo que acaba de salvar. La verdad que jugando al límite. Están concentrados y encima la hinchada lo está apoyando. ¿Qué más quieren? Va por afuera, si llega le quedará bueno para meter el cintro. Palmas para el arquero. Frenkie de Jong con el balón. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Eito puede terminar en gol. Bien salvado el balón. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. El gol. El gol. Y con esto le sacan dos el rival. Bueno señores ¿Qué podemos decir? El arquero Como si hubiera abandonado el arco Y al contrario Lo aprovechó Estaba cantado que iba a hacer gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Grimba Cerdi Roberto Le está esperando Coutinho Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Es buena la pelota atrás Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Le va a llegar la pelota Tiene que poner el cuerpo para controlarla No recibe bien pero sale con el balón ¡Qué manera de meter de nuevo al rival en el partido! El árbitro que dice que hay penal Cuidado que con esto les pueden achicar la diferencia Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó la perdió Y bueno ya es suficiente El portero lo adivinaba enorme Parada No era fácil pararlo Protegiendo muy bien su meta La verdad es que hay que tener unos reflejos Impresionantes para parar ese tiro Se ve el tiro de esquina al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se ha cruzado en el camino de la pelota Me parece que lo va a probar Y de ahí directo al arco Fernando ¿No estás saliendo a gol en esta jugada? Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Fernando El intento fenomenal Pero siguen perdiendo por dos Estadio lleno La pelota la conocen En la pelota de las estrellas El himno ya lo saben Los gritos Los alientos de los jugadores Las luces cambian Las noches son especiales En noche de noche Cerca Al polo Esto lo tendrían que aprender en las escuelas Aquellos que quieren conocer del fútbol Que buen trabajo Y el equipo sigue atacando Pero el arco se ha convertido En un aliado De este otro equipo Le han perdido la pelota ahora Felipe Coutinho Atento que parece buena La lleva el principito Coutinho Entró Gol 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 Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Otra perspectiva Para disfrutar de ese gol De este otro equipo ¿A qué va a entrar en el cristal? ¡Sel grund! ¡Felda! ¡Felda! ¡Déren escapa! ¡Felda! ¡Felda! Gracias.